Tenemos el plan a mediano, corto y a largo plazo para ir a restaurar nuestra chiquita. Como Ministerio de Medio Ambiente y Agua, un foro este día lunes en el CEAC, aquí en Santa Cruz de la Sierra, para que entre todos hagamos una construcción de hacer los lineamientos técnicos, sociales, productivos, de todo lo que es una restauración. La restauración tiene muchos componentes, van a participar todos los sectores, los productivos, los sectores sociales, los sectores de biólogos, de expertos en temas ambientales, en quemas. Este es un trabajo que no solamente es la chiquitania, el Ministerio abarca todo lo que es el nivel nacional.